El portal del lector El portal del lector pone a tu disposición de forma gratuita 7 millones de obras, entre las que encontrarás el título que buscas o los libros de un autor en especial. Descubrirás nuevas lecturas a través de las recomendaciones de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Desde donde te encuentres y a cualquier hora del día, en el portal del lector puedes escoger tu próximo libro y recogerlo en la biblioteca más cercana a tu domicilio. Inscribirte a un taller o asistir a alguna de las 16.000 actividades que las bibliotecas públicas de la región organizan para ti a lo largo del año. Iniciar a los niños en la lectura es importante para su futuro y es una tarea de todos. Las bibliotecas de la Comunidad de Madrid programan actividades infantiles todo el año y ahora también el portal del lector ofrece un espacio para los más pequeños. Desde el portal del lector, los madrileños podrán acercarse a su historia consultando más de un millón de documentos que se conservan en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Todo está en el portal del lector. Libros en préstamo, recomendaciones, novedades, bibliotecas, librerías, actividades a un solo clic. Entra en el portal del lector y solicita el carnet de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Entra en la Comunidad del Libro. Entra en el portal del lector de la Comunidad de Madrid.